Estudio Haini presenta… Los 12 animales más curiosos según curiosamente. 1. Perro cantor de Nueva Guinea Este pariente del dingo australiano evolucionó aislado de los demás cánidos por más de 5.000 años. Su característica distintiva es que puede modular el tono de sus aullidos de manera que parece estar cantando. Y a veces lo hace en coro. Además, es uno de los pocos perros con la espina dorsal tan flexible que puede trepar a los árboles. 2. Ornitorrinco Ninguna lista de animales curiosos estaría completa sin él. Cuando los naturalistas ingleses vieron uno disecado por primera vez, pensaron que era un fraude. ¿Qué animal podría tener pelo, cola de castor, patas palmeadas y pico de ave? 9. Resulta que el ornitorrinco es del orden de los monotremas, peculiares mamíferos que ponen huevos, exclusivos de Australia y Nueva Guinea. Además, son de los muy pocos mamíferos venenosos. Cuidado con el espolón de sus patas. 3. Pantera negra ¿Qué tiene de raro la pantera negra? Pues que seguramente no sabías que esta especie no existe. ¿Eh? ¿Y las que has visto en fotos y en zoológicos? Lo que existe son leopardos y jaguares con melanismo, una condición contraria al albinismo y que hace que sean completamente negros. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? 4. Ajolote Otros anfibios, como las ranas y las salamandras, son acuáticos al nacer y luego pasan por una metamorfosis. Los ajolotes no. Se quedan así, como renacuajos con patas. Esta especie es endémica del Valle de México y aunque tiene un pokémon en su honor, se encuentra en peligro crítico de extinción. 5. Colugo También llamados dermópteros, alas de piel. Estos animalitos del sureste asiático son los mejores planeadores del mundo. Pueden saltar de un árbol y llegar a otro que esté a más de 70 metros de distancia. También se les llama lemures voladores, pero no son primates, aunque están emparentados. 6. Coral Es duro como una piedra, y parece una planta, pero en realidad los corales son colonias de miles de animalitos que se alimentan de algas microscópicas, con las que a veces se asocian. Cada individuo se llama pólipo, y algunos cazan presas con un diminuto arpón llamado nematocisto. Hay muchos tipos de coral, y gracias a ellos existen arrecifes como la Gran Barrera de Coral, que dan hábitat a muchas otras especies, y que se encuentran en peligro de desaparecer debido al cambio climático. 7. Dragón de Komodo Los dragones sí existen. Los varanos de Komodo, de Indonesia, son los lagartos más grandes del mundo. Pesan unos 70 kilos y miden hasta 3 metros de largo. Siguen siendo muy parecidos a sus ancestros que vivieron hace 4 millones de años. Aunque no escupen fuego, tienen un veneno moderado. Su mordedura empeora porque su saliva es un potente caldo de cultivo para virulentas bacterias. ¡Ay, hacía de apestar su aliento! 8. Narval Este cetáceo, pariente cercano de las ballenas, tiene una especie de cuerno en espiral que puede medir hasta 2 metros de largo. En el medievo se llegaba a comerciar con este apéndice, que muchos creían que era un cuerno de unicornio, y que era milagroso. Lo cierto es que este no es un cuerno, sino un larguísimo diente. A veces le sirve para pelear o para abrir el hielo, pero su principal función es la de órgano sensorial con el que huelen y perciben la temperatura de su entorno. 9. Tardígrado También llamados osos de agua, estos bichitos miden apenas medio milímetro. Viven en la capa de agua que se forma sobre el musgo o los helechos. Lo sorprendente es que, a pesar de su tamaño, son muy aguantadores. Pueden soportar hasta 6 mil atmósferas de presión, 200 grados centígrados de temperatura, mucho más radiación que el resto de los animales y pasar hasta 10 años sin agua. En 2007 enviaron a un grupo de ellos y los expusieron al espacio, sobrevivieron y hasta siguieron reproduciéndose. Son los animales más resistentes del mundo. 10. Langosta mantis Este crustáceo no solo es famoso por sus vistosos colores, o porque su sentido de la vista incluye 16 tipos de fotorreceptores que le permiten ver colores que ni nos podemos imaginar. El ser humano tiene solo 3. También es reconocido porque con sus poderosas tenazas provoca un impacto tan rápido como un balazo calibre 22, con una fuerza, por un instante, de hasta 153 kilogramos. El golpe es tan fuerte que crea una burbuja de cavitación y genera una onda de choque. Con un golpe como este, puede romper el caparazón de almejas o cangrejos o hasta vidrio sin problemas. 11. Carabela portuguesa Aunque recuerda a una medusa, este animal es de hecho un conjunto de animales que, aunque genéticamente son iguales, tienen formas y funciones diferentes. Uno se infla y se convierte en neumatóforo, que sirve para flotar impulsado por los vientos. Otros se especializan en digestión y otros más en reproducción. Otros se convierten en tentáculos venenosos que cuelgan hasta 9 metros de profundidad y que, con sus diminutos aguijones llamados nematocistos, paralizan y matan peces, aunque a veces los peces payaso pueden vivir entre los tentáculos para protegerse de los depredadores. Aparte de algunas tortugas, el único depredador de la carabela portuguesa es el Glaucus atlanticus. 12. Glaucus atlanticus También llamado dragón azul. Este bonito molusco es pariente de las babosas y los caracoles, y le gusta viajar flotando panza arriba en los mares tropicales de todo el mundo. La picadura de la carabela portuguesa no le hace daño, y de hecho, come carabelas. Lo sorprendente es que, al devorarla, se le quedan en el cuerpo los nematocistos ponzoñosos de la carabela, los cuales él, a su vez, utiliza para causar dolorosas picaduras. ¡Auch! ¡Curiosamente! Si te gustan nuestros videos, pero solo si de verdad te gustan mucho, apóyanos a través de Patreon para participar eligiendo nuevos temas. También suscríbete, y si ya estás suscrito, haz clic en el icono de la campanita para que te avisemos cuando aparezcan nuevos videos. Pensándolo bien, aunque te gusten poquito, apóyanos.